Otro juego que se suma a la lista es Rayman Legend Eso significa que el emulador está siendo desarrollado maravillosamente Y en un par de meses y semanas veremos unos resultados que a todos nos sorprenderán Solo es cuestión de tener paciencia, ser pacientes y esperar grandes resultados de Skyline Porque día tras día está siendo actualizado Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!